¿Qué es? ¡Ahí estás! ¡Estás ahí! Hola mochileros, estamos aquí en San Paulo y una de las comidas típicas de Zafarrancho que se puede comer es el bocadillo de mortadela. Este lugar es súper típico, aquí en el centro, se llama Casa de Mortadela, y podéis comer cosas como las que está comiendo Azul. Bueno, aquí me habéis pillado en el ajo. Nos hemos pedido este bocadillo de mortadela a la plancha, un poco de cebolla, tomate picado, y la verdad que está muy rico. También lo podéis pedir con queso. Muy barato, y además puede ir acompañado con un zumo como este que es de piña con menta picada. Así que nada, que vienes a San Pablo, os recomendamos la Casa de Mortadela. Ya sabéis, está todo esto por más o menos 10 reales, o sea que es un precio súper económico.